Hola mis bellas, un saludito y buenas tardes a todas. Aquí en este video les traigo más de 100 blusas 2020, diferentes hechuras y muy fresquita la verdad. Pero, ¿cómo combinar una camisa o una blusa floreada para que nosotros tengamos un look lleno de estilo? ¿O una blusa de flores? ¿Cómo lucirla sin desentonar nuestro look? Quédate hasta el final de este video, vamos a aprender un poquito de cómo usar esta clase de blusas. Cuando hablamos de blusas, quizás en nuestro armario son las que más tengamos, puesto de que esa prenda es como que yo me compro esta blusa, me compro esta otra y así. O sea, entonces, por eso es de que a veces tenemos más blusitas, porque son fresquitas, son juveniles, cómodas y dan mucho elegancia y estilo. Las camisas o blusas de flores, esas que no tenías pensado comprarlas y te las pones en este verano. En este video te dejo muchas blusas de referencias en las cuales quizás tú, cuando las vistes en el almacén, nunca pensaste comprarlas. Pero empezamos a darte un flechazo a favor de esas camisas y blusas de flores que no pensábamos usarlas esta primavera, verano, hasta saber que esas piezas son lindas, atractivas y muy a la moda y pueden llevar también en invierno. Y en otras actividades también aclaro, esta es hora de aprender a lucir tu blusa o camisa de flores como en ningún otro lugar. Así de que yo las invito a que dejen un super like en este video, compartan. Las blusas están bonitas, todas las imágenes son de referencia, así de que usemos las camisas o blusas, cortes rectos o lapas amplias, igual que las que ya tienes en blanco en tu armario, pero con un bonito floral, con un bonito dibujo. Póntelas con pantalones, desastre como el que estás viendo ahorita, falda lápiz y todas las otras prendas de oficina en tonos oscuros. Aquí la clave está en llevar el color solo en las flores de la parte de arriba. Ya sabes que los conjuntos, que sea abajo y arriba el mismo color, a veces te desfavorece y se te ve mal tu office. Así de que opta por un lado, por si vas a llevar blusa floreada o vas a llevar la prenda de abajo estampada de otro color, pero nunca vas a llevar las dos, tienen que ser siempre colores neutro una de ellas. Así de que las blusas de flores para los fines de semana será perfecto. Yo digo que sí chicas, estas blusas son bonitas, las versiones son lindas, atrevidas, sexys. Y aquí te dejo muchos ejemplos en los cuales puedes optar con una de ellas. Atrévete a usarlas, están muy lindas la verdad y muy elegantes. Las blusas con rayas las puedo mezclar con diferentes pantalón, diferentes faldas. Pues yo me atrevería a decirte de que las blusas rayadas las puedes usar siempre con colores neutros. Puesto de que no vas a andar desrayado todo el tiempo, parecerías un payaso, se andarías todo, todo, todo rayado. Así de que tienes que tener ese máximo cuidado de cuando usas las rayas. En este canal les he dejado unos consejitos de cómo usar las rayas. Les voy a poner el video de referencia por si se atreven a verlo. Así de que atrévanse a usar estas blusitas, están muy bonitas. Los cortes son sencillos, las flores son muy lindas, los adornos, los tonos muy vivos y vistosos. Los pantalones están muy lindos. Hay que tener cuidado con los bolsos que llevamos, con la joyería que nos ponemos, con los zapatos para no arruinar el look. Porque a veces ya tenemos una parte muy bonita, muy elegante, muy atractiva. Pero la siguiente parte a veces la arruinamos con ciertas cosas que nos ponemos y no da con el estilo. Así de que tengamos ese máximo cuidado. Las blusas holgadas. Para la persona que le gustan las blusas holgadas, tenemos que tener el equilibrio en esa prenda. Puesto de que una blusa holgada y si la persona es gordita, se va a ver puro globito. Así de que tengamos ese cuidado con las blusas flojitas, son muy bonitas, pero hay que arreglarlas bien para que no parezcamos globitos. Pero si eres de esas personas que te gustan, mi modo, tienes que ponértela. Pero estas blusas casi todas son bastante juveniles en las cuales las puedes usar hasta con blazer para ir a tu oficina. Tú decides. Así de que ponte lo que a ti te gusta. Al final yo nada más te doy el consejo y tú eres la que decides cómo ponértela. Siempre te invito a que dejes un super like, suscríbete, todo es gratis, la suscripción. Seguro que te gustará estos colores de estas blusas muy lindas. Las puedes llevar a diferentes ocasiones, blusas o camisas. Estas, como les quiera decir, pueden lucir los tonos pasteles con prendas florales. Y en estas están dos tonalidades bonitas que están pegando perfectamente en la moda. Aquí te las dejo. Imágenes de referencia. Sobre todo en los conjuntos elegantes y muy sofisticados. Ya solo nos queda recordar que los complementos tienen el poder del potencial en look. Si los escogemos como es debido. Equilibrio y una pieza de contraste. Tengamos ese cuidado. Las máximas a seguir para no fallar en el resto ya es cosa tuya. Porque uno puede dar el consejo, pero si a ti te gusta de esa forma, póntelo. No hay ningún problema. Ahora que ya sabes cómo combinar bien estas blusas o camisas florales, lisas, es hora de que te pregunte. ¿Cuándo te vas a poner una blusa de estas? ¿O cómo te quedó tu look? Espero que me contestes esa pregunta. Si llegaste al minuto 7.58 y yo con gusto te lo contesto. Así que quédate hasta el final un minutito más para ver el contenido y el desenlace de las blusas sencillas 2020. Para todas las edades y para todas mis chicas. Chicos, ayudarles a las chicas a escoger su blusa favorita. ¿Cuál le queda mejor? ¿Cuál le queda? ¿Qué color? Siempre utilicen una blusa según su color de test. Escojan un peinado bonito que dé con esa blusa. Puesto que a veces la blusa es bonita, pero el peinado no es adecuado para esa blusa. Así de que tenemos que tener ese máximo cuidado. Leamos más para hacer esas combinaciones perfectas. Para lucir estupenda, clamurosa todos los días. Siempre las invito a que vean los videos del canal. Tienen muchísimos videos en los cuales nos puede ayudar en el diario vivir. Como vestir, como vestirnos, como salir adelante del día a día. Puesto que el vestuario es de todos los días. Tenemos que estar pensando como me he visto, que me pongo estos aretes, esta cartera. Y hablamos también en unos videos anteriores de las carteras, de los bolsos. Cuando vamos a usar bolso grande y cuando vamos a usar bolso pequeño. Porque no todo el tiempo vamos a andar con una gran bolsa. Como que así vamos al mercado. Siempre tenemos que ser delicadas al usar los bolsos. Y también en los peinados, los colores del cabello. Tenemos que tener ese máximo cuidado. Debemos de ser delicadas. Al...